El pescador Cuando este una limosna vino, le pidió No tengo un peso en los bolsillos, puedes ver No tengo plata ni oro, pero te daré De lo que tengo, pues de lo que tengo doy Levántate de ahí en el nombre de Jesús Ni cual cordero este hombre comenzó a saltar El pescador llevaba en sus hombros la cruz El pescador estaba lleno de Jesús Y el que tiene a Jesús siempre tiene que dar Tú que tienes para dar, explica en tu corazón Que hay en tu pecho que ofrecerle al pescador Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti Ponte las filas, mira que ya viene el fin Jesucristo lo dio todo hasta morir Le dio vida a los muertos y al pecado puso fin Le dio un nuevo horizonte de victoria a tu existir Y hasta una nueva casa allá en el cielo te compró Jesucristo regaló todo el amor Que guardaba en su pecho sin reserva, sin medir Lo demostró con ellos en la cruz, el derramó Cada gota de sangre, todo eso lo hizo por ti Tú que tienes para dar, explica en tu corazón Que hay en tu pecho que ofrecerle al pescador Tú que tienes para dar, busca bien dentro de ti Ponte las filas, mira que ya viene el fin Música Impresión Música 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 Sabrosura Música 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 ¿Qué le estás dando tú al que no conoce a Dios? Aquel que espera encontrar solución en ti De que está lleno tu pecho, tu corazón Conoce tu alma, el lenguaje del amor O simplemente es una piedra tu existir Música No puedes dar lo que no has recibido tú Ven a la fuente pa' que te pueda llenar No puedes alumbrar si no tienes la luz No puedes dar si no le pides a Jesús Si viene un cojo, tú que tienes para dar Y tú que tienes para dar Te pregunto en mi canción Habla con ellos, no palabras, por favor Y tú que tienes para dar Tú que tienes pa' ofrecer Ve que de noche y pronto ya va a amanecer Música El bautista a su cabeza la entregó Por defender la causa no le interesó morir María nos dio su vientre pa' que él pudiera venir El padre dio a su hijo, imagínate el dolor Buda es lo único que dio fue la traición Disfrazada en un beso, pobre alma tan infeliz Despiértate mi hermano que no es tiempo de dormir Que alguien está esperando que le lleve bendición Y tú que tienes para dar Esculpa en tu corazón Que alguien en tu pecho pa' ofrecerle al pecador Y tú que tienes para dar Busca bien dentro de ti Ponte en las filas, mira que ya viene el fin Y tú que tienes para dar Esculpa en tu corazón Que alguien en tu pecho pa' ofrecerle al pecador Y tú que tienes para dar Busca bien dentro de ti Ponte en las filas, mira que ya viene el fin ¡Aleluya! ¡Aleluya!